Amar no es un delito, aunque algunos, al ver este afiche por las calles, podría pensar que los gustos del Conejo Rebocio y el congresista Kenji Fujimori cambiaron. Se trata de la campaña Parejas Imaginarias, que busca luchar contra la homofobia en el país. En la producción de estas fotos participaron cómicos, deportistas, actores y hasta políticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, al imitador Jorge Benavides dándole un cariñoso beso en la mejilla al boxeador Juan Segarra. En esta otra, Melcochita se muestra tierno al lado de Pedro Pablo Kuczynski. Y aquí, en esta fotografía, aún más osada, el conductor de La Noche es Mía, está a punto de besar al actor Jason Day. Finalmente, nos encontramos con el Conejo Rebocio, siendo muy atento con el parlamentario Fujimori. Yo me sentí tranquilo. A principio me acostó, porque con Kenji no había afinidad, porque no lo conozco, no somos amigos, tenemos amigos en común. Pero, ¿para qué? Un tipazo, un chico muy humilde, sencillo, nos hizo problemas y, bueno, creo que nos divertimos haciendo fotos. Y aunque todo se trata de una campaña de concientización contra la homofobia, el Conejo nos cuenta que en alguna ocasión, algún amigo se confundió con él. Por cierto, la calle está dura para muchos, incluso para el Conejo, quien el fin de semana inició sus eventos musicales en Los Olivos. Ahora, ahorra su plata y jura que ya no cae en las garras de ninguna mujer interesada. Hay que ahorrar más ahora, porque la vida está más dura que talón de indio. Me parece que hay algunas chicas que se les acercan solamente por la billetera. ¿Cómo hacen con eso? Pura moneda, pura moneda. No, no creo. Hay muchas amistades. En mi caso ya tengo mis cuatro hijos. Hay que pensar. A ti no te vas a ver la cara. ¡Mucho miedo! ¡Arriba! ¡Arriba! He pasado, he pasado eso. Siempre una mega perdida, como dice mi compadre Cuchingo.